La clave está en el 9, el 9 es capaz de hacer 5 goles. Ahora, cuidado del servicio, Caute, 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 Caute. Ya, ya. ¡Gooooool! No vale. ¿Bandera, bandera? ¿Bandera? Bandera. Ok, está adelantado Cauterucho, la van a revisar. A ver, a ver. No, es gol. No, es gol. ¡Es gol de Sporting Cristal! Avísenle a Línea que le quiera anular los goles a Caute, Caute, Caute. Es un animal, ¿eh? Es un animal del gol, Caute, Caute. Ah, ya. No, le digo, es un animal del gol, le digo, qué bestia. Toca tres pelotas todas adentro, está acumulando hat-tricks. Avísenle que si por el hat-trick se lleva la pelota, vamos a quedar sin pelotas en el torneo, ¿eh? No lo puede anular, pero... Están siguiendo el protocolo de lo que cobró Línea, ¿no? Y el árbitro le hizo caso. Pero el VAR le va a avisar y va a cobrar el gol. ¿Lo volverá a gritar? Granda, ¿lo vas a volver a gritar? Sí, claro. Se grita. Duplicado tenemos que gritar. A ver. Lo digo con descuento. Hijo de ti, está preocupado, creo. Tiene cara de preocupado. Igual, escúchame, si le queda a Cauterucho no se lo puedes anular. O sea, tú déjalo después y ya nos arreglamos. Creo que hubiera sido el primero en el gol anulado para Cauterucho. Ahora, esto ya no es coincidencia. Pica en el momento exacto. Exacto. Porque es cuestión de milésimas de segundos para quedar siempre habilitado y por muy poquito. En los dos goles anteriores también. No tienen que demorar tanto. No deberían demorar tanto. Ahí está, lo va a revisar y cobre el gol. 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 Cauterucho. Gol.